Los niños lloran por su escuela. Una señora que tiene todo el poder económico la mandó a derribar porque dice que son sus terrenos, pero lo cierto es que la escuela Benito Juárez, ubicada en la ranchería San Antonio La Mancilla, cuarta sección del municipio del centro, se construyó desde 1910, cuando aún los salones eran de guano en esa localidad. Han pasado muchas generaciones, bisabuelos y abuelos de los hoy padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en esta escuela, también estudiaron en ese lugar. Una escuela que fue remodelada en 1961 con el gobierno de don Carlos Amadrazo y que hoy la señora Ema Cecilia León Priego la mandó a derribar por considerar que está dentro de sus más de 1.500 hectáreas de terreno. Todo se derivó a raíz de que los padres de familia lograron que el gobierno del estado y federal les repararan los salones de clases que ya estaban bien deterioradas, por lo que la semana pasada que llegaron los trabajadores enviados por las autoridades, la señora los mandó a sacar de dicha escuela y ella mandó a un grupo de trabajadores para que con un tractor derribaran dichos salones. Pero los habitantes de la comunidad situada a unos 17 kilómetros del poblado Dos Montes se armaron de valor y solicitaron ayer la intervención de las autoridades de seguridad pública, ya que era injusto que los derribaran dicha escuela. Por ello, los elementos detuvieron a dos de los empleados de esta señora y a otros más que se dieron a la fuga. Los pobladores y niños estaban a las afueras de la escuela, la cual fue mandada a cerrar con alambres de púa por la supuesta dueña del terreno, en protesta por la destrucción de las aulas, la plaza cívica, los baños, el área de comedores, así como el salón, donde le daban clases a los menores de preescolar. Estas personas esperaban ayer la respuesta de las autoridades, ya que consideran que la señora Emma Cecilia León Priego no puede mandar a derribar una escuela que es federal y mucho menos que está construida desde hace muchos años. Por ello, piden la intervención del gobernador del estado, Andrés Gravenier Melo, para solucionar este problema. Informó para Grupo Presente Multimedios, Tony Hernández. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.